Nosotros llegamos a un reporte. En junio de 2020, el SBB ha hecho una petición para sobre la granja de la GEMSA. Entonces, vamos a hacer una investigación. En el mismo día, el SBB y el DVG hacen una inspección. Y los reportes se van a dar. El SBB se va a tomar contacto con el día de hoy, con el DT, el Brandware, el DOA, el Duchar y toda la clina. Para hacer la limpieza. El SBCOA decidió hacer todo el clina y la limpieza. El Duchar y la investigación. Y tomar metas en el aire para dar. Y tomar metas en los supervisores. A base de resultados, el Departamento de DT, el Brandware, el SELIMAR, el DOA, el SBB y el DVG hacen un plan de manejo. El plan de manejo de distribuir. El 22 de julio de año aquí. En la reunión está presente. El SBCOA y el mayor representante de los ministros y los presidentes. El SBB se va a tener un problema con asbestos. El problema es que hay un tiempo que hay en el hotel central. El SBB se va a tener un problema con asbestos que hay en el banano. En el lugar donde hay gente de asbestos. Y, nuestro trayecto en la investigación de los ministros y los actos. El Borrut, el Tribunal de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad del Este Programa. manera de actuar, y me está opinando, y lo hubiera pasado, lo hubiera que nos está todo con los riesgos, todo es el mejor, nos está todo vivo con los bestos, muy difícil, y no me está comenzando a actuar, ponerle puntos en el día, y eso es nuestra presa.